Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es viernes 27 de octubre del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy voy a estar utilizando esta chulada de la casa de Essica, Magnan Select. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué ricura, qué ricura! Este perfume es un perfume de catálogo, pero no por eso te vayas con la finta. Es una fragancia que tiene mucha calidad. En la salida tenemos toques de manzana, deliciosos, combinado con durazno y jengibre. Eso le da una salida fresca y frutal. Tenemos un corazón súper sexy de cardamomo. ¡Uff! ¡Una chulada! Digo que el cardamomo no sé qué tiene que a las chicas les encanta. Para rematar con un fondo de vainilla y almizcle. Yo sí le voy a dar otro poquito porque... ¡Uff! Es un aroma, híjole, sensacional. Medianamente versátil, yo la considero más para otoño e invierno. A pesar de que tiene esas notas frescas en la salida, sí se va haciendo un poquito más densa, más cremosa. Ya conforme va llegando el secado y la vainilla, combinada con el lámbar y el almizcle, hacen una capita súper rica. Y sus especias también lo convierten en una fragancia abrigadora, ideal para estos climas. Lo mejor de todo es su duración. Fíjate que las fragancias de catálogo están aumentando mucho, mucho su calidad. Y este perfume no es la excepción. 8-10 horas es un perfume que, ojo, dura mucho, sí, pero su proyección, es decir, la bruma, la estela que vas dejando, no es tan fuerte. En ese sentido, después de 3-4 horas, se pega a tu piel y se mantiene ahí durante muchas horas. Eventos nocturnos, citas románticas. Este perfume también sirve para esos menesteres. Por supuesto que los cumplidos no se van a hacer esperar. Esto huele absolutamente delicioso. Un perfume que, bueno, te invito a que pruebes. Masculino, sexy, moderno, duradero, económico, eso también se aprecia. Y bueno, ya lo dije, no por ser un perfume de catálogo, quiere decir que tenga una mala calidad. Al contrario, este perfume es un 10 de 10. Sin embargo, también tengo que hacer la aclaración de que este video no está patrocinado por la marca. Así es de que ya lo sabes, Magnansilec de Essica es un perfume que vale mucho la pena. Y como experiencia olfativa, híjole, está de lujo. No olvides dejarnos en los comentarios si tú ya conoces este delicioso perfume. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Recuerda que siempre es bien importante para todos nosotros tener más opiniones. Y si me quieres dejar recomendaciones acerca de perfumes que tú quieres que yo reseñe, déjame en los comentarios. Esto está bien interesante. Y siempre les agradezco sus aportaciones y sus recomendaciones. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos y música.